Ya está comenzando el movimiento que estamos esperando. La gente ya está comenzando a concurrir con los listaditos debido también a las inscripciones que se están dando recientemente y le están entregando la lista de útil a los chicos. Y bueno, los padres ya están viniendo con su listado a buscarlo. También esto se debe quizás a los planes que tenemos con las tarjetas, una, tres cuotas sin interés. Y ahora como para aprovechar, jueves, viernes y sábado, que tenemos el plan de 12 cuotas sin interés. ¿Ustedes están entrando con esta canasta escolar del gobierno? ¿Están dialogando? Sí, ya está en tratativa. Estamos esperando solamente que nos soliciten ya para poder cerrar el convenio. Pero después ya estaríamos como todos los años, acompañando a las familias jujeñas a que puedan contar con este listado de útiles con precios especiales. ¿Se han modificado en los últimos días los precios o se mantienen? No, no, los precios se están manteniendo. Más bien, bueno, como siempre acostumbramos, mes a mes lanzamos ofertas especiales con descuentos y bueno, eso también como para poder cuidar el bolsillo de las familias. ¿Cuánto cuesta una regla, por ejemplo, hoy? Y una regla, tenemos variedad de reglas. Si hablamos de una regla económica, entre 7 y 8 pesos están las reglitas de 20 centímetros. Eso sería lo más barato. Y lo más alto, la mochila. Lo más alto, sí, una mochila, las cartucheras, las carpetitas. Y las mochilas hay variedad. Tienen los dibujitos que a los chicos les gustan. Y estamos hablando de 1.500, 1.600. Y después tenemos mochila más económica, 600 pesos, 700. Para todos los gustos.